Vamos, vamos Vale, esta de frente a la izquierda Cuidado, aquí es donde les han matado a Dani Van a venir por la izquierda, les campeamos los que ganan de aquí, al fondo Les campeamos, les campeamos, vale Van a venir de aquí, de la izquierda, vale Viene, mire, 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 en carretera, carretera ¿Muerto un player? Bueno, muerto uno Cuidado eh, pero no hay más No, no, lo matan muy lejos, que cojones No, lo matan muy lejos Yo he mirado y no he visto a nadie, y he muerto Aquí, 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 mira, aquí está Voy a lutearlo Va a haber un hermoso y le ente en mi 3, y como una pistola de flipas Pues una menos Tiene una mochila, no tenía, eh Sale con 4 si queréis Que horas llevaba Pero es chaleco y y armadura, ¿entiendes? Bueno, preparate, estoy dejando de ganar Un chaleco, ah Vamos al punto, chicos Sí, sí Sí, vamos Vamos a llegar tarde, eh Igualmente El mochins, tú Todo el mundo quiere hacer maratón, que aquí nadie viene a lotear, eh Porque si es una, esto de high level, todo el mundo va a hacer maratón Casi, casi un millón Cuidado, hay un escape ahí No, de arriba, el segundo piso de aquí Hierba es de derecha, creo No, de arriba Lo grabamos nosotros, je ¿Han disparado? Player, play, desiniciada Iros, 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 iros No, hombre, no Vale, pero no vamos a buscar ir No, pero si tenemos la estación perfecta Me ha matado alguien Pero muy lejos, no era ese, eh, muy lejos Por otro lado Por la derecha o algo Ahí hay que ir siempre Pero bueno Vale, pues extraemos, Dani Eh, Antonio Sí, sí, ahí voy a extraer ¿Dónde extraemos? Disparado, disparado Desde la... ¿Cómo te? ¿Has muerto? No, no, tengo a alguien cerca, a la izquierda Dentro del edificio Dentro yo también Es un player Por lo menos entramos otro No, no, es un player Matalo, matalo, matalo Le pega en el pecho, está muriéndose Se está curando, se está curando Matute, Matute, russale, Matute, se está curando Está... Está al fondo Tosiendo a muerte ¿Eres tú? El que tose? Sí Pues cuidado, cuidado, cuidado No te puedo pillar No me habrás dado a mí, ¿no, Antonio? No, Matute Está al fondo, está al fondo No, no, ¿eres tú? Matute, estaba por ahí, cuidado, eh Matute ¿Cómo no lo has visto? Está por ahí el tío, eh ¿Era Manute? Pero era yo, yo creo, Antonio Pero si me has reventado todo eso a mí, cabrón Tío, me está diciendo que le dispare, tío Pero, ¿cómo has llegado hasta ahí? No lo entiendo, Manute Pregunta seria, ¿cómo has llegado hasta ahí? Voy contigo No te matas de mi lado, Manute No te matas de mi lado, Manute Me estoy curando, ¿vale? Pero, Manute Tengo que arreglar esto Chavales, o sea Digo, le he disparado, ¿vale? No escucha ningún tiro Digo, está tosiendo a muerte, Manute, no sé qué Y estás tosiendo, entonces No puedes decir, ey, que soy yo ¿Vale? En plan, ey, que soy yo En plan, estoy tosiendo yo, ¿sabes? Pero porque yo entiendo que estás escuchando a otro toser por ahí Por tu zona Pero si he dicho, entró en el edificio, no sé qué En plan, soy yo, ¿no? Bueno, tenemos que trabajar esto porque... Sí Sí, sí, totalmente ¿Dónde tenés tú? ¿El que está fuera? Estoy saliendo y entrando, sí Vale, vale Pues cuidado, que la Dani nos han matado ¿Dónde estás? El piso arriba, donde te acuerdas una vez nos mataron ¡Wah! Donde el DVL Pro No, ya sé dónde está No sé cuál es el DVL Pro Tío, ¿dónde la verja? ¿Dónde la verja? ¿Dónde la verja? ¿Abajo, arriba? Arriba, arriba, donde las plantas Es una troleada, asomar así No, no puedo asomar, es una troleada, no sé dónde está Vamos, vamos, me ha pasado la bala para el lado, Manute Y yo... me iría, eh Vamos a traer y salimos con un Dani Vale, pues tú irás Emmercon, vamos, Emmercon Vale, ¿bajas? Sí, estoy bajando Cuidado Cuidado, siempre está Oh, tiene el chaleco de misión Vale, espérate, voy a lootear ese chaleco que es de misión Este Son las 4-4 fáciles esos, eh, campeando la... Seguro Vale, vamos Vale, vamos Pero cuidado que tienen tirado desde aquí a lo mejor, eh Me están disparando Con una silenciada Manute, Manute Me están pasando las balas por al lado Qué cabrón Manute, Manute, Manute Cuidado, eh ¿Sabes dónde? Sí, desde las escaleras de Berja Sí, desde las escaleras de Berja Sí, me levanto, me levanto Me levanto, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto, ¿qué coño pasa aquí? A morte Me ha matado Me ha matado No sé, eran demasiado supongo Perdón No entiendo lo que está pasando Me han matado unos cuantos, pero es que han venido muchos, tío. Me ha matado tres o cuatro. No, no, no. Aquí tiene un tipo de sentido. Me ha matado un scout. Bueno. No, no, no. Si es que había ya 300 scouts. Ves, tía, que no veo, eh. Estoy para hacerme unas marquets y a dormir. Pero, no tiene sentido esto. Manute, ¿quién eras tú? Hostia tu arma, Manute. Hostia tu arma, Manute. Hostia tu arma era bastante pinchuda. Tu arma era... Lo demás da un poco igual, pero el arma nada más de llevarlas, tío. O sea, guardarla o algo. Tu arma era adiós, tío. Te va a ser una puta mierda. Ya, tío. Ah, qué putada de raid, no. O sea, vamos allí, vale, pum. Putos cap. O sea, un player. Luego... A ver, esta tarde hemos hecho unas raids históricas y ahora estamos dando vergüenza todo el rato. Todo el rato. Hostia, hostia. ¿Es el player o quién es? Me rushean. ¿Tienes mi arma? ¿Tienes mi arma? La pistola un poco... Chula, ¿eh? No, la pistolita lleva. Bro, 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 bro. Cálmate, ¿eh? ¿Puedo meter un cargador a la MK-17 mientras me opero? Eso va a cancelar. ¿Puedes? Vale, bien. Vale, ¿qué lo está este tío? No sé qué coño era. Ah, iba con una... Guau, ha quedado un player. ¿What? ¿Aún queda un player? Me voy a matar, Mamute, si me muero, me muero, ¿vale? Vale. Te estáis mutando bolsas, Antonio, tío. Mira. Hostia. Mamute, me matan. Me han roto un brazo. Voy a ignorar a todo el mundo. Le voy a... ¿Y esos tiros? Hostia, me han roto. ¿Cómo me da el brazo? Los scabs de este Wipe son muy chetos, ¿no? En plan, son muy chetos los scabs en este Wipe. Yo creo que trolleamos mucho a nosotros. O sea, hay demasiados y... No sé... Ah, era un scab player. Me mató a un scab player. Vale, Evo. Vale, sí, me tiré a metodo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ey, estamos aquí enfrente, ¿eh? Vamos a ir por la verja. Wipe vas a para la derecha, bajar las escaleras y ahí... Y yo todavía no estoy, ¿eh? Sí, sí, no te lo ocupes. Has cogido todo, ¿no? Sí. Vale, pues hay respawn aquí abajo. Cuidado las escaleras. Y luego al fondo de la verja, obviamente. Cuidado. No sé, ¿por dónde habéis ido? ¿Derecha? ¿Por la derecha o por la izquierda? Hemos pegado a la derecha. Ah, por EMERCOM, ¿no? Sí, sí, estamos en EMERCOM nosotros. Vale, vale, vale. Vale, yo también estoy en EMERCOM. Lo tengo el cadáver de EMERCOM. ¿Habéis pasado de largo? No, no, dentro de la cabaña. Vale. Es verdad, se nos ha olvidado el dinero. Por si tenemos que... Yo he traído. Ah, no, no he traído. Sí, gracias. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Sí, ya puede haber players aquí abajo. Voy a subir un poquito. No hay ruido, no hay ruido. ¿Está lloviendo, Antonio? Ya, ya, pero... Ah, players, players, en salida, en salida. En la salida de... ¿De dónde, Antonio? No, en la salida. En el tránsito. ¿Tránsito? Sí, sí, en el puto tránsito. Un que ha corrido de izquierda a derecha. ¿Está por ahí? ¿En puerta? Ah, lo veo, lo veo. ¿Muerto? Va muy chetado, muy chetado. Cuidado que no haya otro. Sí, sí. ¿Siempre hay otro? Otro, 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 otro. Le están luteando, le están luteando, le están luteando. ¿Qué haces? Pincha, pincha. Muerto. He hecho la misión. Me está salvando las cosas. ¿Otro? No. Va muy chetados, ¿eh? Cuidado. Mirad que siempre hay un tercero. He hecho una misión, loco. Este arma es Jesucristo, ¿eh? No suena nada. El pinchito, ¿no? Sí, sí, el pinchito este es Jesucristo, ¿eh? Vale, ¿y quieres dejarlos de cebo? No, no. Es que no podemos ir ahí, yo creo. De hecho, a lo mejor ellos son el cebo para su amigo cagar a misión del sniper, ¿eh? ¿Cruzamos? No me voy a caer aquí, un ratito. Os controlo. Yo quiero lutear, ¿eh? El primero que mató iba hasta arriba con un lachi gris y todo. Lutea, lutea. Cuidado, ¿eh? Estoy yo en la verja ya, llegando. Hostia, pues cuidado las escaleras, ¿vale? Estoy dando escaleras, no veo nada. Cuidado. ¿Se han matado las escaleras? No, no, no. Se han matado aquí, enfrente. Cuando pasa la verja a la derecha. Cada vez de los juegos, ¿no? Cuidado escalera, ¿vale? Cuidado escalera arriba. Voy a lutear, Antonio. ¿Vas a lutear? Lo robo todo. Cuidado, ¿eh? Otra arriba, arriba, gente. Ha bajado uno. Ha bajado. Más tiros. Se está pegando con otra persona, ¿eh? Se están pegando entre ellos. No pasa nada. Hostia, o sea, que hay mazo de piña entonces, ¿eh? O sea, era una persona ajena a estos. Y se están pegando, o sea. ¿Tenemos granadas? No, no tiren, no tiren. Que no sé por qué estamos aquí. Obviamente, unos lo saben y solo saben los de estos. Pero el que acaba de ir, no tiene idea. Yo si se pone a tiro uno, le tengo que pegar. A este, a este. Estoy mirando escaleras, tal vez ya. Yo miro arriba, ¿eh? Manute, tú mira abajo. Vale. Mira arriba también. Aquí tengo las escaleras arriba. Vale, vale. Vale, o sea, se ha pegado con otro. Se ha matado. Ha ganado un duelo y a ver qué hace ahora. O sea, que este era... Os lo he dicho, os lo he dicho. Estos dos eran un bait para a amigo ayudarle a la misión del sniper. Tiene que salir o por arriba o por abajo. No le queda otra, ¿eh? Sí. La paciencia. No tenemos ninguna prisa. Vale, o sea, este tío va a hacer el tránsit. Se va a quedar aquí esperando y era el tránsit. Exacto. Dos minutos. Bueno, se cree que lo va a hacer. Me ha salido el karma de Karma FK. Va a salir ya pronto el tránsit, ¿vale? 40 segundos. Vamos a esperar al tránsit. ¿Alguien se mueve? Yo estoy quieto. ¿Alguien se mueve? Yo estoy quieto. Viene alguien, viene alguien. Estamos todos quietos. Era Scalp y este tío ya sabe que estamos aquí, ¿eh? Y encima no lo he matado. No sé estas balas, ¿qué cojones son? Muerto. ¿Eh? Muerto, muerto. Una polla. He matado a un player. Tiempo de ir. No sé si estaré al último, pero vamos. No era verdad. No, no, era un player. Se asoma un poquito el hecho. No podéis ser tan buenos, tío. No puedo jugar. Yo creo que era el último, ¿eh? Se cagaba en el duelo. ¿Tenéis los dos armas de cerca? Sí, yo sí. Yo no era el último, ¿eh? A ver, yo le he pegado un pinchazo. Estoy entrando en escalera. Oh, iban a salir por la bengala estos dos. ¿Ejo? Nada. No, es Manute disparando al aire. ¿Va a ver? Yo lo he matado en las escaleras, ¿eh? Mamá. Iba Manute. Iba con la spear chetadísima. Hostia, tiene un roller este tío. ¿Qué cojones? Está peñado hasta arriba. Hostia, este tío va a estar arriba, ¿eh? Pero es que es otra raid que… Este tío estaba haciendo la misión de un tar. ¿Este es usted matado a Antonio? No puede ser. Yo he matado al de la escalera, izquierda. Casi arriba del todo, ¿eh? Lo he matado por la izquierda. Pues ahí un caído de abajo, si no lo tiene. Lo he matado en la escalera, ¿eh? Sí, sí, yo creo que era ese. Pues tiene que ser ese. Iba con casco verde, no. Yo mato iba con casco verde, ¿eh? Hostia, este tiene casco azul, ¿eh? Pues yo he matado casco verde, casco verde. Casco verde. Está en la escalera. No, solo hay uno en la escalera. Está un poco atrás. Era casco azul este, ¿eh? Con la lluvia y la oscuridad quizá no está más. No, 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 era casco verde. El casco verde típico de toda la vida. Pues no lo has matado. A ver, espera. Mira la chapa. Pone die. No pone bye de Antonio ni nada. Y le has matado 100%, ¿no? Sí, sí. Entonces era ese. Es que no hay otro. Sí, el crown es mejor. Ya, ya. Pero es que mirad esta aliada, ¿eh? No, no, es que… ¿Y los cadáveres de transit? ¿Hay algún que haber para mí o no me lo he ganado? A ver, esta gente iba a hacer el transit porque tiene full comida, pero eso va a liar a todo lo que hay aquí. ¿Y los cadáveres del transit? ¿Cómo va el transit? O sea, los dos que han matado tú. Aquí, aquí. Estás tú con ellos, ¿no? Ahora, ahora, ahora. A lo mejor a lo que tiene esa gente. Yo no puedo jugar a la partida, ¿eh? Hay una mecanism aquí, si la queréis, ¿eh? Y tiene una… Una máscara guapísima, loco. Salimos por aquí hasta ahora, ¿no? Hay un poco miedo a decir. O sea, salimos, ¿no? Sí, 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 salimos. ¿Tiene pengala? La tiene el tío, la tiene el tío este. La han cogido. Tengo una M4 chetadísima. ¿Queréis salir, entonces? No, a ver, yo no puedo jugar. En plan, yo voy hasta arriba. Otra vez, tío. Lo mismo. Es que no puedo jugar tampoco. O sea, el que has matado tú en las escaleras… ¿Eh? Tiene que tirar engala. O sea, qué susto. Vamos. Tengo la Spare 6.8 esta. Hay un cadero aquí. El juego. Hostia, me quemo. Te quemas. Un filtro. Me he quemado la moto. Pues nada, ¿no? Es como igual, abro. Ya, tío. Se pinchó ahí. Joder, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Lo que estamos sacando. La Spare esta, mamá. ¿O sea, engala? ¿Por qué la tira? Porque en esa salida tienes que tirar la engala verde para poder salir. Si no, te matan. Sí, me mata a tres players. Bueno, lo bueno es que he hecho la misión de los headshots en Grunt Zero. Y la de Tarkup 7. La de matar sniper silenciado. Bueno, un roller. El arma del pavo. La Spare. Esta es una locura, ¿no? Sí, sí. Yo tengo tres de esas. Madre, estas balas. Las palas son tan buenas, ¿eh? Bueno, a ver. Tienen 80 de año y penetran hasta 4. Son bastante buenas, ¿eh? Mira, un Karun de estos. Mamá. La máscara del pavo está guapa, ¿eh? Debe un puto miedo que flipas ahora mismo, ¿eh? Cuidado conmigo. Ah, la máscara para ti agua, ya ves. No, no te toquen, además.